Y cuando en 1948 reconocieron a Estados Unidos, fue el primer país que reconoció a Israel como país, como Estado, José García Granados fue, y Guatemala, es decir, el segundo país del mundo a reconocer a Israel. Y ahora, estamos hablando, muchos años después, otra vez repite la historia, Estados Unidos reconoce a Jerusalén y llega a Guatemala y se vuelve el primer país después de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén. Capacitaciones en temas de tecnología, agricultura, salud y seguridad, entre otras, son parte de las acciones que Israel ejecutará este 2018 como parte de la optimización de sus relaciones diplomáticas con Guatemala. Una primera delegación israelí especialista en temas de prevención, búsqueda y rescate para atender casos de emergencia se encuentra en el país este mes, para formar a personal, informó Joseph Garmon, rabino principal de la comunidad judía en Guatemala. Garmon informó que este grupo de rescatistas conocido como SACA, tiene una trayectoria de 30 años y presencia en al menos 50 estados. Su fin principal será establecer un plan de trabajo de salvamento que tendrá como primera fase el crear un mapeo donde puedan identificar los puntos más vulnerables de Guatemala e instruir a apagafuegos, ejército, pobladores y autoridades municipales para que estén preparados ante cualquier catástrofe. Estamos tratando de traer un plan de trabajo a Guatemala donde Guatemala va a estar preparada 100% para cualquier desgracia que Dios quiere que no pase, pero tenemos que estar preparados. Entonces lo que estamos formando es tratar de traer un equipo que va a trabajar bajo de una sombría tanto como cuerpos formales junto con los civiles. Otra de las contribuciones israelíes es mejorar los conocimientos de los bomberos. Este mes 100 elementos rescataron al territorio nacional luego de una instrucción especial. Asimismo una organización entregó una donación de medicamentos para familias de áreas vulnerables. Antes de finalizar el primer semestre arribarán al país otras delegaciones para brindar becas, contribuir en temas sobre el uso adecuado del agua en el corredor seco y agronomía. Y para Guatemala para mí puede ser una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque no necesitamos esperar a una desgracia para unirnos. Podemos hacerlo un poquito antes y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces estamos tratando de capacitar para salvar vidas físicamente, pero también espiritualmente. Hoy en día ellos son el cuerpo de voluntarios de esos tipos más grandes, más modernos y más eficientes. Esta organización para mí tiene un significado mucho más fuerte y para Guatemala es una bendición más grande todavía. Ellos no nada más salvan vidas físicamente de un desastre. Este mes el presidente Jimmy Morales recibió el premio Amigos de Sion, reconocimiento que la organización con el mismo nombre otorga a gobernantes que apoyan al Estado de Israel. Asimismo el mandatario participó en una cena especial en Estados Unidos con miembros de la comunidad judía y empresarios estadounidenses, en donde se agradeció el respaldo de Guatemala con el pueblo de Israel. Para Deseate me informó Noé Pérez.